Hola a todos, ¿cómo están? Yo soy Catalina y me pueden decir Kat. El día de hoy, como pueden ver en el título del video, lo que les traigo es este maquillaje súper natural. Bueno, no. Natural no, pero sí son como colores bastante básicos, nude. Es muy, muy fácil de hacer. Literalmente, les voy a decir cuánto me demoré. Me demoré 15 minutos. O sea, es bastante rápido. Y para no hacer esto más largo, vamos a comenzar ya. La paleta que vamos a estar utilizando para este tutorial es esta, que es la Crystal de BYS. Es una paleta completamente hermosa y si quieren ver una reseña específica de esta paleta, pueden ir al link de aquí arribita. Vamos a empezar tomando este tono que se llama Side Chic. Y lo que vamos a hacer es empezar a hacer una cuenca falsa en esta parte de arriba, llevándolo hacia el lagrimal, pero no tan abajo, sino como hasta aquí. Tomamos otro poquito y lo vamos a bajar. Y ya con lo que va sobrando, vamos difuminando hacia afuera. También aquí difuminamos hacia arriba. Ahora vamos a llevar un poquito más hacia adentro la sombra. Y nos tiene que quedar de esta forma. Recuerda, tómate tu tiempo difuminando, que ese es el secreto de cualquier buen maquillaje. Ahora vamos a estar tomando esta sombra que se llama Sun Stone. Pensé que era Sunshine, pero no. Es Sun Stone, como sol, piedra, así, tal cual. Y lo vamos a poner aquí en la esquinita para intensificar la profundidad. Como pueden ver, estas sombras se difuminan prácticamente que solas en conjunto, así que no se tienen que preocupar mucho por esa difuminada. Y lo que sobró, lo vamos a subir y llevar por esta parte interna, de esta forma. Ahora lo que vamos a hacer es tomar una brochita de lengua de gato, que sea un poquito más esponjosa. No tiene que ser tan precisa, pero igual, si tú tienes una muy precisa, pues la puedes usar igualmente. Igual, 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 igual. Bueno, ustedes me entendieron. Y vamos a estar tomando esta que se llama Senses. Y vamos a hacer un cortado de cuenca con la sombra. O sea, solamente vamos como a limpiar con la sombra a toquecitos. Y si tienes párpado caído, recuerda siempre hacerlo más arriba. De esta forma el ojo se nos va a ver más grande y no tan chiquito. Ahora vamos a tomar nuevamente esta, que se llama Sun Stone. Y la vamos a poner aquí para difuminar estos bordes. Como así, como en diagonal. Y ahora vamos a estar tomando esta sombra, que es un Roll On de BYS. Tienen como mucho pigmento y es bastante metálico, como pueden ver ahí. Entonces vamos a estar cogiendo esta sombrita, que es en el tono Golden Yellow, con una de estas brochitas que son súper precisas. Y le echamos algún líquido que tengamos. Puede ser en sprays o agua de rosas, como en mi caso. Y marcamos el contorno de la cuenca que estamos creando. Si a ustedes les gusta así delgadito, lo pueden dejar delgadito. Pero yo lo que hago es como duplicar el tamaño de la línea. Entonces le voy a dar una segunda capa. Y vamos a coger esta esquinita y la llevamos un poquitico hacia adentro. Porque la idea es que se difumine junto a este color, que se llama Crystal Dust. Que es una sombra increíblemente hermosa. Lo mejor de esta paleta es esta formulación de sombras que son como en plastilina. Porque miren esa pigmentación. Uno medio toca y ya es increíble, es hermoso. Y ya que tenemos esto bien corto... Next. Y ya que tenemos esto bien contorneado, lo que vamos a hacer es seguir difuminando esta parte interna. Agregando un poquito de la sombra, que se llama Senses, que es como el color de la piel. Y con lo que nos sobra en la brocha, vamos a seguir haciendo esta diagonal. Ahora lo que vamos a hacer es el delineado. Y cada quien tiene su técnica de delineado. Yo ahorita no tengo delineador en gel, así que lo que voy a estar haciendo para que sea bien, bien preciso, es coger con una de estas brochitas este delineador, que es el Wonder Liner de Oriflame. Que sí me ayuda con la precisión, pero no tan delgadita como me sale con este pincel. Así que lo que yo hago es coger esto, hacer el contorno del delineado y después lo relleno con el delineador. Y vamos a llevar un poquitico hacia adentro. Y ahora que está así, vamos a volver a coger el doradito para hacer la línea de la parte de abajo del delineado. Si ustedes no saben por qué el delineado se me ve tan extraño, es porque tengo párpado caído. Entonces, para que cuando esté mirando hacia enfrente se me vea recto, me toca hacer como un mini escalón. Cogemos el doradito en la brocha y hacemos la línea. Ahora lo que voy a hacer es ponerme primer de pestañina, o bueno, base de tratamiento o lo que sea, para las pestañitas de abajo. Esto va a hacer que se vean más largas. Y si tú no eres del team pestañas de burro, puedes aplicarlo en la parte de arriba también. Pero si eres del team pestañas de burro, como yo, lo que va a hacer esto es bajarte las pestañas. O sea, sí te da volumen y todo, pero lo más probable es que te las baje. Así que, mamita, sáltate ese paso. Mientras se seca el primer, me voy a enrizar las pestañitas de arriba de esta forma. Y voy a estar aplicando esta pestañina. Pestañina. Voy a estar aplicando esta pestañina, que es la Tremendous Big Volume de Ori Flame. Me encanta. También hice una reseña detallada de esta pestañina por si la quieren ir a ver, porque es muy económica y es muy buena. Aunque ustedes me comentaron en ese video que no era económica como, no sé en qué país, creo que era como en Bolivia, que está marcar a cara. Pero acá es súper económica, o sea, literalmente cuesta como dos dólares. Entonces, discúlpenme a las personas que he dicho que es económico y pues en sus países no es económico. Y para las pestañas de abajo voy a estar utilizando esta, que es la The Falsies Push Up Angel de Maybelline, que ustedes saben que me encanta. Utilizo esta y no la otra porque la otra tiene el cepillito bastante gordo y no quiero que se me manche por ningún motivo la parte de abajo. Y algo así quedó el maquillaje. Espero que te haya gustado muchísimo el video de hoy. Si fue así, no olvides dejar tu like y suscribirte en un botoncito rojo igual a este. Recuerda que tengo muchísimas redes sociales y puedes seguirme en cada una de ellas. Tengo Instagram, Facebook, Twitter, TikTok, bueno, de todo. Puedes seguirme en una, en dos, en tres, en cuatro o en ninguna, no hay problema. Y todos los links van a estar apareciendo abajito. Recuerda ser feliz y cuidar el planeta. Entonces, si no es más, ¡adiós!